Bueno, prácticamente con este último video de Sebastián Marcet se puede afirmar que Eduardo del Castillo se ha convertido en el bufón de los peces gordos del narcotráfico. Prácticamente Marcet se está haciendo la burla de Eduardo del Castillo, ya sea porque Eduardo del Castillo tiene cierta complicidad con Marcet o no tiene la capacidad como para encontrar a este narco uruguayo. Con esto se demuestra que Eduardo del Castillo es el peor ministro del gabinete de Luis Sárcez, pero no puede encontrar al narco uruguayo porque hay una complicidad o una falta de lucha frontal contra el narcotráfico por parte de Eduardo del Castillo. Esto es una desesperación por parte del gobierno, se ha podido demostrar que han quedado totalmente rebasados, ni los mecanismos de inteligencia ni la FELCN pueden encontrar al narco uruguayo y por eso están pidiendo una recompensa, prácticamente están pidiendo a la ciudadanía que haga su trabajo. En ese contexto pues el ministro de gobierno ya es un gasto insulso para la población, recibe un sueldo y aparte quiere gastar el dinero de todos los bolivianos en una recompensa. Entonces es realmente indignante lo que está ocurriendo y pienso que a estas alturas el ministro de gobierno por vergüenza, por los videos que han salido de Sebastián Marcet, ya debería dar un paso al costado y se debería colocar en este puesto a una persona más eficiente para que luche de manera frontal contra el narcotráfico.